No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Apuesta Apuesta Te volvo y olvido Y al final con dos besitos Que te de muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Corazón Pero son convencionales Pero son convencionales Que al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Sin mirar Sin mirar diferencias sociales Sin mirar diferencias sociales Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Que al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar